¿Cómo matan las serpientes constrictoras? Las constrictoras o constrictor, para quien no lo sepa, son serpientes que matan a su presa por constricción, es decir, la oprimen enroscándose sobre ella. La mayoría de estas serpientes carecen de veneno o tienen uno muy débil. Pues bien, siempre hemos creído que las mataban por asfixia, y según un estudio reciente, esta teoría es errónea. Este estudio nos dice que las grandes serpientes someten a su víctima a una muerte mucho más rápida que la asfixia. Y es que, al enroscarse sobre estas, lo que hacen no es dejar al desafortunado animal sin oxígeno, sino que cortan el flujo sanguíneo de la presa. Rompen la sincronización de su sistema y con ello se desploma la presión arterial, elevando la presión venosa y provocando el colapso de los vasos sanguíneos, que a su vez provoca que el corazón pierda su fuerza y no pueda seguir bombeando sangre. Esta técnica es realmente mucho más efectiva y rápida que la asfixia, ya que muchos animales pueden aguantar bastante tiempo sin oxígeno. Pero de esta manera, la víctima queda inconsciente a los pocos segundos cuando la presión se aplica correctamente y no tarda mucho más en perder la vida. Otra cosa que se ha revelado en este estudio es que pueden calcular la presión necesaria en función del tamaño de sus presas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.